Amame con la mirada No hace falta que me toques O me veces es mejor Una sonrisa Que todo un universo de caricias Que no es verdad que para amar Nos haga falta oscuridad Y no es verdad que desear Sea solo un paso para amar Todo tú sin límites Amame, no olvides que Aún no es tiempo para amarnos Como cinco sentidos y a plena luz Todo tú sin límites Amame, no olvides que No es tiempo para amarnos Como cinco sentidos y a plena luz Amame con la mirada No hace falta que me toques Amame, no olvides que no es Es mejor Una sonrisa Que todo un universo de caricias Que no es verdad que para amar nos haga falta puridad Y no es verdad que desear sea solo un paso para amar Todo tú sin límites, amame, no olvides que Ya habrá tiempo para amarnos con los cinco sentidos y a plena luz Todo tú sin límites, amame, no olvides que Ya habrá tiempo para amarnos con los cinco sentidos y a plena luz Ya habrá tiempo para amarnos con los cinco sentidos y a plena luz Todo tú sin límites, amame, no olvides que Ya habrá tiempo para amarnos con los cinco sentidos y a plena luz Ya habrá tiempo para amarnos con los cinco sentidos y a plena luz